El Partido Nego de Barcelona con Guadalajéu en el Monumental que no entiendo por qué lo ha ido más en el trío, tanto que se hablaba de eso pero bueno, hay suficientemente para ver este espectáculo entre Barcelona y Guadalajéu que a propósito de ganar media, así que cuidado Barcelona, mucha suerte hoy día con el equipo que es difícil, seguimos con el campeonato costuriano y nosotros a mi presencia y lo que apropiando de todo el equipo que es de la vicha de Barcelona el tabú que está empujado que pierda Barcelona ¡Gánate Barcelona! ¡Adelantando a la Perón de Pensiones, remate! ¡Ay, un palo, bro! ¡No te ves si me p***, rellona! ¡Palo, me no ves! ¡Palo, me no ves! ¡Palo, me no ves! ¡Esos palpadeos se pueden pagar ya! ¡Sale la verdad! 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 Los llanes deben ver cómo se centra desde el atraco presiado la combinación para Varjea es evolucionada que es ahí hasta el despegado ¡Vale, llanes! ¡Vale, llanes! ¡Vale, llanes! ¡Vale, llanes! ¡Señores, buenos de Guadalteos! ¡Vale, guadalteos! ¡Vamos, otra mamá! ¡Nuestros señores le dijeron que ya! ¡Vamos, otra mamá! ¡Vale, guadalteos! ¡A la mañana! ¡Vale, guadalteos! ¡Vale, guadalteos! ¡Vale, guadalteos! ¡Nada, malo! ¡Y ahí no se sabe qué ganó el niñado! Valtan bastante ¡Vamos, guadalteos se lo han puesto acá si solo se vean! ¡Muy bien! ¡Duem. P Kosten la chan y me digan que, pues... ¡Vale, llanes! ¡VALLE! ¡Dipadime! ¡Vale! ¡Vale, BALLE! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vale, CNN también! Y el hombre también El hombre El hombre El hombre El hombre El hombre El hombre Otra muestra más de este WALACEO El hombre El hombre El hombre No se ha entrado Aquí se ha entrado En la bandera Se viene El hombre Y se la cruz Y los dos Se vuelve La mención De la penata Lo que vale está la paz, la paz es por ahora. Miren, maldita en izquierda, maldita en izquierda, maldita en izquierda. El barato enorme del arquero de Guadalajara. Y la coñada con más potencia al lado. Mi Manegas, la fue venido, pero tú te permita el chancelio de las ciencias. Los mejores, increíblemente, otra vez Guadalajara se come un hielo de astillero y el Guadalajara en el Monumental con su gente lastimadamente el equipo de astillero las caras de este top, mis amigos, con pena, perdido hoy día así toca no le expresen a Guadalajara, nunca creen que Guadalajara no se sabe con qué te expresa, no se va a presentar mañana nos vemos cuando te ves, chao